Nos acompaña Jessica Jun, gerente de Ambiente y Cambio Climático del Programa Nacional de las Naciones Unidas. En este caso, pues nos va a hablar un poco de un programa que se mantiene activo con autoridades de Panamá también y es que se trata del programa La Indiferencia Mata o de la campaña, en este caso, La Indiferencia Mata. Para que nos comente un poco de qué se trata, qué están haciendo y sabemos que está relacionado con este tema de la pandemia. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias por el espacio. Es una excelente oportunidad para nosotros para contar lo que hacemos y en este caso, La Indiferencia Mata, La Irresponsabilidad Mata, El Egoísmo Mata. Es una campaña que nos ayudamos de un creativo espectacular en Panamá, que nos ayudara a poner el mensaje que pudiera volar, correr lo más rápido posible en redes sociales, en medios de comunicación, con bastante apoyo en medios de comunicación y que tuviera un formato de audio, un formato para televisión y, por supuesto, para poder verlo en los canales en internet. Básicamente, ¿qué queremos con esto? Hacer un llamado de atención importante sobre la disposición final de las mascarillas que estamos obligadas a utilizar para protegernos del COVID, del virus, e incluso los guantes que algunas personas se ven obligadas a utilizar en uso domiciliario. Aquí nos estamos dirigiendo principalmente a las casas, a las comunidades, de que estas mascarillas, que básicamente es como la imagen de la campaña, el mensaje es que se está convirtiendo en un foco de contaminación, cada vez más vemos mascarillas tiradas en el piso, mascarillas que están llegando a las playas, que están bajando por los ríos, o sea, hay una malísima disposición. Entonces, el mensaje va a ello, que hay que prestarle atención, que el poner esa palabra, o sea, usar esa expresión tan fuerte, precisamente lo que buscamos es lograr esa sensibilización, pero que lleve a la acción, porque se está consciente, hay conciencia, o sea, sabemos por números, hay estudios, de que un 91% de la población en general es consciente de que hay que tomar acciones en relación, por ejemplo, a la disposición de desechos, principalmente plásticos, de un solo uso. Muchas de las mascarillas utilizan unos microplásticos que son altamente contaminantes. Entonces, ese 91% sí sabe que tiene que hacer algo, pero solo menos del 50% de las personas, a pesar de que sabe que debe tomar acción, que algo debe hacer, no lo hace. Entonces, esta campaña busca ser disruptiva, y eso es lo que estamos intentando, y que ojalá se siga propagando, que se siga difundiendo, y que verdaderamente llame a eso, a considerar que no solamente es un tema que afecta a la salud de los humanos, no es un tema que me afecta a mí y a mi familia, por razón jamás de lo que estamos viviendo, sino que impacta sobre la comunidad, impacta sobre nuestro medio, los recursos, y por supuesto, como la mayoría de los desechos que se generan desde tierra, terminan en los océanos. Licenciada, sí, con relación a ese mismo tema, porque parece que va enlazada una cosa con la otra, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿qué evaluación tiene con relación a este tema de los océanos? Sabemos que este mes también se conmemora el mes de los océanos, ¿qué evaluación nos puede dar? Bueno, ha sido un mes lleno de actividades, y la verdad felicitar al Comité Nacional de los Océanos, que está conformado por entidades de gobierno, pero también de la sociedad civil, que ha sido como un músculo importante por activistas y líderes, que desde sus trabajos en las comunidades y desde sus espacios, aportan un granito de arena en convertir el mes de septiembre, ya no solo en el mes de la limpieza de las playas, sino en el mes donde debemos tomar conciencia sobre la importancia de los mares y los océanos, y conciencia sobre que la responsabilidad está en uno, es decir, el cambio está en uno, ¿no? Es importante, creo, el mensaje de que, uno, dependemos de los océanos para tener una vida saludable y tener calidad de vida en las condiciones que ahora las conocemos, ¿no? Pero creo que más allá lo que muestra es esta alianza, como menciono, público-privada, de alguna manera, donde se suman las empresas, donde se suman los municipios, que es a nivel nacional, creo que realmente es un ejemplo de que en alianza de trabajo en equipo se pueden lograr muchas cosas. Ahora, lo que necesitamos, y este es un mensaje que adiciono y lo pongo como un extra, es no solamente el mes de septiembre, sino durante todo el año necesitamos trabajar de manera conjunta para reducir nuestro consumo, o sea, realmente hay que hacer un cambio de comportamiento en términos de hábitos, o sea, tenemos que ajustar nuestros hábitos para tener un consumo más sostenible, más responsable, y de la misma manera una producción más sostenible y responsable. Y el llamado básicamente es, tal y como nos menciona la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, es que todo está conectado, estamos articulados, entonces algo que haces, un poquito más arriba, termina afectando a los que están un poco más abajo. Y luego también estamos conectados de manera horizontal. Realmente dependemos, o muchos medios de vida dependen de la salud de nuestros océanos, así que muy relevante pensar en que no son un basurero y que no hay que darles la espalda, sino todo lo contrario, asumir que dependemos grandemente de él para mantener, digamos, un desarrollo humano sostenible. Claro, finalmente licenciada, muchas empresas, muchas organizaciones y programas están ya uniéndose a esta reactivación económica por esta situación de COVID-19. ¿Qué está pasando desde el programa de las Naciones Unidas que están organizando ya para esta reactivación económica? Bueno, venimos acompañando desde el inicio con estudios y análisis sobre el impacto socioeconómico, el impacto también en términos medioambientales, no solo de Panamá, sino en la región. Creo que es importante utilizar, digamos, datos y tendencias y proyecciones para una mejor toma de decisiones. Creo que quería empezar por ahí. Pero más allá de eso, el llamado más importante, estamos teniendo esta semana en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas un evento enorme con la participación de todos los países, incluyendo el presidente de la República de Panamá, quien tuvo oportunidad ayer de dar el mensaje de naturaleza para la vida. O sea, las metas que tenemos que ponernos para esta reactivación es que la reactivación es verde, inclusiva o no es. Entonces, eso significa que todas esas ideas que se están poniendo sobre la mesa pudieran potenciar, digamos, una recuperación mucho más rápida, se incluyen estos ejercicios de incorporar economía verde, economía azul, economía circular en los procesos y en los modelos. Eso es un mensaje importante. El otro mensaje es que la naturaleza está también para darnos soluciones, que nos permita adaptarnos, que nos permita prepararnos mejor, pero sobre todo que nos permita una conexión que garantice, como menciono, Prosperidad, Medios de Vida y para ello, recientemente también, junto con el Ministerio de Ambiente, hemos lanzado la estrategia de los próximos tres años del programa de pequeñas donaciones que financiamos con fondos tanto del país, del PNUD y del Fondo de Medio Ambiente Mundial, el GEF, que busca entregar capital semilla para cofinanciar soluciones que vienen desde las comunidades y que deben estar conectadas con la naturaleza, la biodiversidad, sus medios de producción que sean sostenibles. Así que los invitamos a que sigan en nuestras redes sociales. Mañana se va a hacer, digamos, una presentación con un poco más de detalle y creo que eso es una muy buena noticia porque hay que empezar desde lo local. Bien, así es. Ha sido Jessica Yun del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Panamá. Así es que dándonos detalles de toda esa labor que se está realizando con relación al tema de cambio climático, el ambiente y lo que podemos hacer también para contribuir a toda esta reactivación económica y el tema de COVID-19. Gracias, licenciada, por acompañarnos. Muchísimas gracias. Gracias.